¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos otra vez con Palabra Rural. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a esta edición de Palabra Rural en la que vamos a empezar refiriéndonos al exitoso remate de reproductores porcinos que se dio en estos días en la Sociedad Rural de Río Cuarto a través de la Casa Cocinataria Ferial Vares. Cinco cabañas de nuestra zona vendieron muy bien sus haciendas, sus reproductores porcinos y parte del equipo de Palabra Rural estuvo allí presente para llevarles a ustedes estas instancias. Sí, concurrencia demasiado, bastante público. Bueno, las ventas no son del todo buenas, pero en macho fue un poquito pesado pero se vendió casi todo. Y las hembras, sí, las hembras están haciendo un muy buen precio. Inclusive yo vendí una cerda duro de hansir en 4.750 pesos, que es muy buena plata para una hembra preñada. Yo creo que sí, que acá está un poco acostumbrada la gente a esperar el momento de comprar. O sea que los primeros reproductores siempre es lo más difícil vender. Ahora sí, en cuanto al momento, es muy buen momento para incorporar reproductores porcinos en el campo. Tenemos una muy buena perspectiva, dado que se están cerrando las importaciones de carne de Brasil y la carne para el mercado interno aquí en Argentina no alcanza. Así que hay muy buena posibilidad para el cerdo. Sí, hay mucha gente que está volviendo, ¿no es cierto? Y mucha gente que está en la agricultura y el casco del campo lo mantiene con cerdo. O sea que es un doble negocio, alquilan los campos y tienen la parte del campo, el casco, donde lo manejan con cerdo, dado que el cerdo en muy poquita extensión se tiene. Y otra parte, sí, se están poniendo nuevos criaderos. Es un poco lo que me asusta cuando se aumenta mucho la cantidad. Pero bueno, si tenemos posibilidad de exportación hacia el futuro, no van a alcanzar los cerdos en la Argentina. Bueno, han pasado todos los machos. Ha sido un poquito duro el remate, pero gracias a Dios han quedado pocos animales sin venderse. Ya comenzamos con las hembras y, bueno, se ve que los compradores querían hembras porque están pagando más cara las hembras que los machos. Así que, bueno, si bien los machos no se han vendido al precio que nosotros pretendíamos, es un aliciente vender las hembras porque se nota que los criadores están agrandándose o empezando o mejorando la calidad. Ha pasado que los machos no han sido pretendidos, pero en dos o tres remates próximos se van a vender los machos y a lo mejor las hembras no. ¿Cómo ven en general el sector pecuario, el sector agropecuario, respecto de la posibilidad de la producción porcina en este momento en Argentina? Sabemos que se han cerrado un poco las importaciones desde Brasil. Eso nos favorece que no entren cerdos de Brasil. Y nosotros tenemos la posibilidad de un crecimiento, creo que por muchos años. La cantidad de cerdos que se producen en el país no alcanza para la población nuestra. Y tampoco exportamos, o sea que tenemos un techo todavía que está muy lejos de poder lograr. Importante para quienes desde afuera ven este negocio y piensan en largarse, poder tener en cuenta la genética y el trabajo de muchos años que tienen estas cabañas. Exactamente. Nosotros, bueno, hay algunos compañeros míos, yo soy el más nuevo de los cabañeros. Tienen 45 años, 40 años, 35 años de cabaña. Yo ya con este año van el 15, decimoquinto, así que somos ya de gente de muchos años, digamos. Creo que dado el buen momento porque está atravesando el cerdo, los productores están más interesados en comprar hembras y sobre todo las preñadas y no los machos. Aparte, siempre el macho es mucho más reducido el número que se puede vender, puesto que es un macho cada 25 o 30 hembras. Y para agrandarse es bueno comprar hembras preñadas porque se achica mucho el tiempo de gestación. ¿Cómo van los precios que se están manejando esta tarde? En las hembras, muy buenos. Los machos yo creo que fueron regular y buenos, pero le faltó un poquito de dinero. Pero ahora las hembras, muy bien, excelente. ¿Cómo viene el año para el sector porcino? Creo que va a ser muy bueno. Creo que va a ser bueno, sobre todo que se cierra la importación de cerdo y, bueno, con lo que tenemos vamos a andar casi justo para el consumo local. Bien, amigos, hacemos ahora el primer corte en esta edición de Palabra Rural. Al regresar nos vamos a referir al biotanol y su fabricación en la ciudad de Río Cuarto a través de la fábrica Bio 4. Llega Rural. ¡Feliz Amiglalen! ¡Feliz Amiglalen! Gracias por ver el video.